Tiene una gran calidad y un gran interés, que es el momento en que están cuidadas las chicas guapas de aquella época, como están retratadas, como están cuidadas. Ya esto ha colaborado mucho Enrique Cerezo, que nos ha respaldado muy bien la reproducción, porque otras cosas están copiadas de un televisor, de una emisora cualquiera, y están metidos ahí. Hemos cogido todo lo que hemos podido, pero él nos ha ayudado mucho, Enrique Cerezo, que de repente se le metió en la sangre ya a dedicarse al cine, y tuve la suerte de que empezara de meritorio conmigo en una película que se llama Un millón en la basura.